Y también queremos contarle que este día, 14 de abril, el Ministerio Público brindó detalles en conferencia de prensa sobre la solicitud de antejuicio contra varios diputados por el caso de la gobernadora de Altavera Paz. El día de hoy les vamos a dar a conocer una solicitud de antejuicio que hemos presentado en contra de ocho diputados al Congreso de la República. Para compartir los antecedentes en relación al tema, dejo con ustedes a la licenciada Elena Guzmán, primera subsecretaria general. Gracias, buenos días a todos y todas. Efectivamente, el día de hoy fue presentada la solicitud de antejuicio en virtud de que el día 5 de abril del año 2016, la señora gobernadora por el departamento de Altavera Paz, licenciada Estela Adelina Ventura Fernández, luego de asistir a una reunión que fue convocada por el señor diputado Óscar Rolando Corleto Rivera y a la que asistieron varios diputados. Ella fue víctima de hechos que dan lugar a una pesquisa preliminar por parte del Ministerio Público. Para el efecto, tal y como se pudo observar a través de las diferentes publicaciones de los medios de comunicación, el resultado de esta reunión, el Ministerio Público de Oficio inició una investigación de estos hechos, por lo que el día 8 de abril del presente año, personal de la Fiscalía Distrital Metropolitana procedió a convocarse a la sede de la gobernación departamental y a proceder a tomar la declaración de la señora gobernadora y a tomar la denuncia de parte de ella. Por lo que, derivado de estos hechos, se procede el día de hoy a presentar estas diligencias de antejuicio. Es importante compartirles que el derecho de antejuicio que gozan los diputados al Congreso de la República no nos permite, como institución de investigación, hacer la misma. Sin embargo, de conformidad con la ley y con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que existe al respecto, sí debemos realizar una investigación preliminar. En ese sentido, hemos hecho esa investigación preliminar para establecer que lo que la señora gobernadora ha puesto en conocimiento del Ministerio Público tiene un respaldo mínimo para que nosotros podamos deducir que podemos solicitarle a la Honorable Corte Suprema de Justicia la formación de causa en contra de los ocho diputados. La fiscal Ligia Alfaro les va a dar los detalles de los hechos que como institución nosotros hemos establecido. Muy buenos días a todos y todas. Los hechos por medio de los cuales se solicita antejuicio en contra de los señores diputados son en virtud que el día 30 de marzo del 2016 el diputado Oscar Rolando Corleto Rivera del Partido Político FCN Nación citó a oficinas del Congreso de la República a la gobernadora por el Departamento de Alta Verapaz. Sin embargo, por tener ya programada otra actividad pues ella no se pudo presentar ya que ella se encontraba en un acto en Ruta al Polo Chic enviando una excusa por su inasistencia y nombrando en su representación al señor José Leonel Caalcu quien es director ejecutivo del Congreso del Consejo de Desarrollo. Ese mismo día, vía teléfono celular, el diputado Juan Manuel Jordano Grageda se comunicó con la gobernadora y al no lograrlo indicó que por ser el diputado debía ser atendido. El diputado Jordano Grageda la citó verbalmente tanto a la gobernadora como al asesor a quien le pidió llevar el nombramiento y adicionalmente fue enviada otra citación para que la señora gobernadora se presentara el día 5 de abril del presente año a las 10 de la mañana consignando en esta citación el diputado Corleto un apercibimiento en el cual le mencionaba que de no presentarse interpondría una denuncia penal en su contra y además requería presentar un informe de la actividad que había tenido el día anterior a la citación. El 5 de marzo del 2016 a las 10 horas la señora gobernadora se presenta a la citación efectuada acompañada de su asesor el señor Homero Gatica y desde que ingresó a la sala de reunión varios diputados y la tratan de forma mal la gritan, la ofenden y lanzan varias ofensas en su contra. En la sala de reuniones de forma prepotente y sin ningún tipo de presentación o saludo el diputado Oscar Rolando Corleto Rivera indagó a la gobernadora preguntándole por qué no estaba cumpliendo con las órdenes que se estaban dando. Ella le indicó que llevaba un informe el cual le había sido requerido anteriormente en el cual indicaba el motivo por el cual no se había presentado. El diputado Juan Manuel Jordano Grageda le pregunta al asesor de la señora gobernadora el señor Homero Gatica preguntándole su nombre él le indica su nombre y les requiere su nombramiento. Al no presentarle el nombramiento le dice que él debía de llevar el nombramiento y que si no lo presentaba pues que se saliera de la sala de reuniones. Durante la reunión los diputados presentes de forma simultánea le gritaban a la gobernadora diciéndole, entre otras cosas, que eran diputados y que ellos mandaban, que ella tenía que obedecer las órdenes de los diputados por Altavera Paz, Óscar Rolando Corleto Rivera y Rudy Berner Pereira Delgado, que las plazas ellos las designaban, que ella tenía que cambiar a todo el Consejo de Desarrollo y que el diputado Jordano Grageda iba a ser el que manejaría el consejo a lo que la gobernadora le indicó que no estaba de acuerdo puesto que ella era la que firmaba. Asimismo, dentro de esta misma reunión, se le dice a la señora gobernadora, India estúpida, así se ha hecho, así se hace y así se hará. Derivado de los hechos que ustedes han escuchado, la conclusión del Ministerio Público y que es la que sustenta del pedido de antejuicio a la Honorable Corte Suprema de Justicia, estriba básicamente en esto, en que los diputados Óscar Rolando Corleto Rivera y Juan Manuel Jordano Grageda, quienes ya escucharon ustedes cuál fue la forma en que convocaron a la diputada, violentaron el artículo cuarto del decreto 6394, que contiene la ley del organismo legislativo. En este artículo está establecido cuál es el procedimiento para citar a un funcionario público y cuál es la dinámica que se debe seguir en la citación. Y dado que ningún funcionario es superior a la ley, los señores diputados tienen una normativa que la deben cumplir. ¿En qué consiste esta normativa? El artículo cuarto es en la parte más importante, que es lo que nosotros estamos estableciendo. Establece que todos los funcionarios públicos están obligados, tanto empleados como funcionarios, a asistir al Congreso, pero quienes citan son el Pleno del Congreso, las comisiones o bloques legislativos. También cuando se presenta un funcionario o empleado público a una citación, debe ser juramentado para desarrollarse la reunión, sobre lo que le van a preguntar. Asimismo, establece la norma regulada en el artículo cuatro, que los funcionarios o empleados públicos tienen el derecho de hacerse asistir por asesores que son profesionales electos según su decisión. ¿Qué es lo que pasa en esta situación que nosotros hemos establecido? Que no fueron citados, la señora gobernadora no fue citada por el mecanismo establecido, no la citó el Congreso, no la citó el Pleno del Congreso, no la citó una comisión ni la citó un bloque legislativo. La citaron por escrito, a título individual, un diputado y de forma verbal el otro. No se le tomó juramento al momento de iniciar la reunión y fue expulsado de la sala su asesor, como es el procedimiento establecido. Entonces, ellos dos inobservaron este procedimiento que los obliga por estar al amparo de la ley de su procedimiento. También nosotros sabemos que dentro de las diligencias de antejuicio, cuando se promueven estas, no debemos señalar algunos delitos, porque eso implicaría que no haya entrado a la inmunidad. Sin embargo, como sí tenemos autorización y orden constitucional de hacer una investigación preliminar, nosotros consideramos que los hechos que fue objeto la señora gobernadora pueden constituir el delito de discriminación tipificado en el artículo 202 bis del Código Penal, abuso de autoridad tipificado en el artículo 418 del Código Penal, concusión regulado en el artículo 449 del mismo cuerpo legal y tráfico de influencia regulado en el 449 bis. Los diputados a los cuales hemos solicitado el retiro de la inmunidad son Juan Manuel Jordano Grajeda, Oscar Rolando Corleto Rivera, Laura Alicia Franco Aguirre, Bayron Juventino Chacón Ardón, Rudy Berner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdi Ramón Elías Velásquez, Edgar Eduardo Montepec. Y para que la ciudadanía conozca qué es el contenido de los delitos por los cuales nosotros pensamos que pudo haber sido la participación de los señores diputados, la licenciada Elia Mancí, que es la jefa de la agencia que lleva esta investigación, les hará un resumen rápidamente. Muy buenos días a todos y a todos. Y el Ministerio Público, como es ejerciendo la ley, se presenta ante la gobernadora y de lo que ella expresa, consideramos que puede ser el delito de discriminación por las palabras que se le dicen. También tenemos el delito de abuso de autoridad, porque ellos son funcionarios públicos y amparándose en ese estado, que abusan sobre el particular que acompañaba a la señora gobernadora, lo sacan de la sala de audiencias y también a la gobernadora, abusan porque le dicen nosotros somos los diputados y somos los que mandamos. También está el abuso de concusión, porque ellos la citan para ver las obras de arrastre y todo lo que se refiere al Consejo de Desarrollo. Le piden que cambie a todo el personal del Consejo de Desarrollo y también está el delito de tráfico de influencias, porque precisamente esas obras de arrastre que tiene pendiente el Consejo de Desarrollo, dicen que quien se tiene que hacer cargo de eso es el diputado Jordano y son todos los diputados que se han nombrado quienes saliéndose de sus espacios en la reunión se paran y le gritan a la señora gobernadora que los que mandan son los señores diputados de Alta Verapaz. Muchas gracias. Dejamos en este momento el espacio. Esta fue parte de la conferencia de prensa que el Ministerio Público ha brindado esta mañana, este día, por el caso de la gobernadora de Alta Verapaz.